¡Suscríbete al canal! Carlos Almanzar, mejor conocido como Carlitos entre los panas, es un hombre de una cultura increíble, amigo, bienvenido, Haciendo Honestos, ¿cómo estás tú? ¡Qué gusto! ¡Qué pena que no te puedo abrazar! No, yo te iba a entrar más, ya. Ya tú me ibas a abrazar apretado. Y pero dije, no, que lo acaban después. Sí, no, y a ti también. A mí no sola, a mí no sola. Pero oye, no vayas a pensar que no se había dado esta conversación, este coloquio, por mí, porque yo siempre estoy dispuesto. A mí me encanta conversar, al punto de que yo mismo me digo, yo mismo me digo, cállate, cállate, que tú estás hablando demasiado. Yo sé que no ha sido por eso, pero yo estoy muy contenta de que estés acá, en este espacio. No, yo también. El programa se ve chulísimo. A mí, desde todo lo que he visto, me gustó mucho el de Tabaré. Programazo, ¿no? Porque Tabaré, me explicó todas sus cosas, de las depresiones, del surfing. Todo, 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 todo. Y me quedé, oye, pero qué chulo esto. Sí. Bueno, el programa, siendo honesto. Siendo honesto. Eso es lo que me gusta del programa. Tú eres honesto, Carlos. Yo trato de ser muy transparente. Ok. Es la palabra que usamos los místicos. Yo trato de ser transparente. O sea, trato de mostrarme tal como soy. O sea, nunca me ha interesado el ostentar, el pretender, mostrar cosas que yo no soy, que no tengo. Bueno, yo creo que es lo contrario. Yo trato de, como de apagar cosas. Eso te iba a decir. Tú eres un hombre de vida sencilla. Vida simple, pensamiento elevado. Es la mística mía. Esa es tu forma. Vida sencilla, vida simple, pensamiento elevado. Ahí está todo. Muy simple. Tú empezaste en un máster de televisión. O sea, tú conoces bien esto. Yo era control máster. Yo había hecho unos cursos de producción de televisión y eso. Porque realmente yo comencé a estudiar en la Universidad de Ingeniería Electromecánica. Sí. Y me hice tecnólogo en electrónica. Yo llegué a fabricar radios. O sea, yo llegué a hacer radios pequeños de transistores. Ah. O sea, después que te enseñan la teoría, los capacitores y todo ese tipo de cosas, entonces te ponen la práctica a hacer pequeños radios pequeñitos de transistores. Tú mismo lo armas. Solamente captaban dos o tres emisoras. Pero lo importante... ¿Cuántos años tenías tú cuando hiciste tu primer radicito? ¿Te acuerdas? Radio. Sí. Bueno, eso fue en los ochenta y tantos, por allá. Más o menos... Saquen la cuenta. Yo tengo una duda. ¿Tú tienes cincuenta y ciento o sesenta años? Sesenta, ya. Paso de los sesenta. ¿Pasaste de los sesenta? Sí, sí, sí. O sea, que el cálculo real de tu fecha de nacimiento no se sabe. Exactamente. ¿Tú te la sabes? Porque soy un... Bueno, yo atribuyo eso. La gente dice, pero tú me aparentaste de edad. Digo yo, lo que ocurre es que cuando tú tienes la mente tranquila, el tiempo te pasa muy suavemente. Eso es lo que yo entiendo. Claro, no es bueno meterse en deuda que uno no puede manejar, porque eso te crea una ansiedad tremenda. Sí. Yo no estoy llevándole la vida a nadie, yo no estoy envidiando a nadie. Ese tipo de cosas, yo no... Tú has tenido una vida tranquila, pero activa. Sí, porque yo lo que creo es como que me apago por tiempo y enciendo las turbinas por tiempo. O sea, como que acelero y después me calmo un poco y hago ese tipo de cosas. Pero estoy tranquilo, gracias a Dios, me siento muy tranquilo. Esta pandemia me ha puesto un poco, me he deprimido un poco, lo admito. Bueno, yo solo no. Entiendo que es a nivel mundial, que hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles, que ha visto familiares morirse, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me afecta mucho eso. Eso sí me afecta mucho. Sí. A la gente como yo, que tiene esa tendencia a lo místico, nos afecta mucho ver el sufrimiento de tanta gente. Y entonces de un mundo encerrado, tú no puedes compartir con los otros. Todo eso a mí me ha afectado, yo lo admito, me ha afectado, me deprimo un poco. Y oye, eso no sé. Gracias a Dios, por ahí parece que vienen las vacunas, vamos a ver si será eso. Pero tú sabes cuál es la principal vacuna, la amistad, me parece a mí. Porque el buen amigo, Carlos, el buen amigo te reconoce en la buena y en la mala. El buen amigo, no importa que estemos por Zoom, te llama, te escribe, está pendiente de ti. Y en medio de la pandemia, con todo y todo lo difícil que es, uno puede tener cierta cercanía. Yo no sé cuántos amigos tiene Carlos, el Mazander debe tener muchos. Sí. De los de verdad. Pero de verdad, de verdad, gente con la que tú puedes compartir criterios, personas afines a tu forma de pensar, no hay tantas, no es tan fácil encontrarlo. Tú tienes conocidos, ¿verdad? Yo voy al estadio y me siento a un juego de pelotas, me saludan muchísima gente que yo ni sé quién es. Igual que a ti, que te conocen ellos, pero tú no lo conoces a ellos. Pero gente que sea afín a ti, a tu forma de pensar, no es tan fácil encontrarlos. Porque esos sí son un verdadero apoyo en los momentos difíciles. Los momentos de tristeza, de melancolía, cuando se te muere un familiar cercano, que es un dolor muy fuerte, que toma meses, tú poder aliviarte un poco, eso no hay tantos, no hay tanta gente así. Pero es como tú dices, eso no tiene precio, la amistad no tiene precio. Eso es increíble, eso es una cosa, bueno, más adelante cuando hablemos un poquito de música, porque yo sé que tú me vas a preguntar de cine. Sí, te voy a preguntar de cine, de música y de todo. No, porque miren, ustedes saben algo, ahora que estamos hablando de la amistad, yo tengo que decir públicamente, yo tengo trabajando en CDN seis años, el mismo tiempo que estuvo Carlos Almanzar narrando noticias, cuando empezó. Tú fuiste narrador de noticias, él vivía relajándome a mí, que tú te tienes que sentarte, te tienes que saber todo, y es que él lo sabe de primera mano, porque él ya estuvo allí. Y nosotros por eso es que tenemos que sentarnos a evaluar y ver la trayectoria y aprender de ustedes. Se acaban de poner diez años sin Freddy Verasgoico. Sí, qué complejo. Esta semana, y tú estuviste tan cerca de él, y yo siento que tengo una deuda tan grande por no haberlo podido conocer en persona, en su justa dimensión, con sus luces y sus sombras, con lo bueno y lo malo. ¿Cómo ves esto? Bueno, realmente el primer sorprendido de trabajar con Freddy fui yo. Yo estaba acostado en mi casa un día, y mi mamá tomó el teléfono a cinco de la tarde, te está llamando la secretaria de don Freddy Verasgoico. Y yo, cierra eso, es un tipo relajando. No, 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 cierra el teléfono, se está relajando. Yo, no, 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 ven. Entonces me dieron, mire, lo estamos esperando, don Freddy quiere hablar con usted, pero ahora, ya está, son las cinco y media, yo voy mañana. No, 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 ahora mismo. Ah, pues está bien, yo voy. Y arranqué para la oficina. Entonces ahí fue que se me explicó que Jana Tavares iba a salir del programa, y yo iba a entrar, y don Freddy me dice, ¿y tú vas a comenzar esta misma noche? Digo yo, ay, no, 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 esta misma noche. No, no, espérate, yo tengo que pensar eso. Bueno, pues está bien, mañana, entonces tú empiezas. Entonces yo lo que esa noche yo no dormí mucho, pensando, voy, no voy, voy, no voy, digo yo, porque enfrentarse a trabajar con esta gente no era fácil. Entonces algo por dentro me dijo, tú tienes que ir, porque si tú no vas por miedo, no te lo vas a perdonar nunca. Y dije, tengo que ir, aunque a las dos semanas me den tres patadas y me saquen de ahí. No te las dieron, estuviste muchos años. Porque uno, gracias a Dios, tiene, ha leído un poquito, entonces tiene la ventaja de que se adapta a lo que sea. Uno se va adaptando a lo que sea. A mí me encanta la humildad de Carlito. Y el cogerlo, o sea, lo que hay que... A mí me encanta la humildad de Carlito del Manza. O sea, es casi que uno dice, pero Carlos, por favor, ven acá. Ven acá. Vamos a quitar esta silla, muchacho, ayúdame. Ven, Carlito, vamos a sentarnos en el piso tú y yo. Ah, sí, sí, a mí me encanta. Porque yo tengo que sentarme contigo en el piso. ¿Tú te quieres...? Ayúdame ahí, sí, no, vamos a sentarnos en el piso. A mí me encanta. Ven, 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 ven. A mí me encanta el piso. Vamos a sentarnos en el piso. Ven, porque tú y yo tenemos que hablar. Me fascina. Tenemos que hablar aquí en el piso. Pero parece que tú tienes cosas muy afines a mí. Sí, ¿por qué? Sí, tiene que ser. A ti te gusta muchísimo el cine también. Me encanta el cine. Te gusta la música. Me encanta. Te gustan las noticias, te gusta todo. Pero no tengo ni medianamente el bagaje cultural que tú tienes. Carlito, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Lo que uno trae de fábrica, los británicos tienen una expresión. ¿Sabes, hey, está por aquí? Sí. A ella le gustan esas expresiones. It's in the blood. It's in the blood. It's in the blood. Está en la sangre. Tú traes de fábrica eso. Porque yo recuerdo que de niño yo vivía preguntándome en época de Navidad, ahora que estamos en estos tiempos navideños. Yo decía, pero ¿y por qué esta Navidad solamente dura dos o tres días de alegría, de fiesta? Yo quiero un estado de felicidad, de alegría, de gozo que dure mucho. Y eso, ¿dónde está? Dentro de acá. ¿Y dónde tú has encontrado eso, Carlito? Bueno, yo me he fajado a leer un poco. Porque es que esto no es para flow. No, 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 no. Yo lo digo a la gente. Yo lo digo a la gente. Mira, tú tienes que estar bien desayunado para meterle mano a estos libros de Uspenki, de Gurdjieff. Eso para comenzar. Ok. Por ejemplo, el libro de Fulcanelli. O sea, ¿qué le dices tú a la gente que lee nada más a Paolo Coelho? Yo no critico eso. Está bien. Yo también lo hablaba. Está bien. Yo no critico eso porque... Es lectura. Es una lectura. Y para que no lean nada, mejor que lean eso. Para que tengan el colmado bebiendo el romo, que lean lo que sea. Exactamente. Yo digo, lean lo que sea las cajas del cereal, que lo lean. Claro, y cada quien lee de acuerdo a su capacidad. También. Porque yo te admito, por ejemplo, yo estoy oyendo un día un álbum de Cat Stevens, Foreigner. Vamos a escuchar aquí un poquito. Entonces, estoy escuchando ese corte, Foreigner, y hay un pedazo que dice, ¿por qué esperar al momento de la muerte para darte cuenta de por qué naciste? ¿Por qué esperar al momento de la muerte para comprender, para entender por qué naciste? Entonces, hay algo por dentro que te empuja a buscar conocimiento. Entonces, ¿cómo comienzo a acercarme? Yo comienzo leyendo libros de psicología. Después comienzo a hacer comparaciones en países desarrollados a nivel universitario. Se estudian religiones comparadas. O sea, comparar religiones para ver los puntos en que coinciden y eso. Entonces, después comencé lo psicológico, ¿verdad? Que era la parte, vamos a llamarle científica de la mente. Y esta parte comienzo a tomar curiosidad porque veo que algunos textos sagrados, libros religiosos, muchas cosas coincidían con esta parte que ya yo había leído de los psicológicos. Y ahí surge ese interés. Como decía... O sea, que tú has creado tu propia filosofía. Exactamente. Como decía... Tú no sigues a ninguna corriente religiosa establecida. No, yo no soy religioso. Tú no eres ni católico, ni budista. No, yo no soy religioso. Ni... No, 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 yo no soy religioso. ¿Eres espiritual? Eso sí. Yo me definiría como místico. Esa era corriente que yo definiría. Entonces decía William James, el padre de la psicología de Estados Unidos, William James, decía, O sea, religioso es el que cree que hay algo. Místico es el que sabe que hay algo. O sea, tú sabes que hay algo. Hay algo. ¿En base a qué? En base a estudios, a lectura. Exacto, a investigación, a vivencias. Porque las palabras que yo le estoy diciendo, compartiendo con todos aquí, yo podría durar semanas hablando, ¿verdad? O sea, pero las palabras tienen un significado para cada persona diferente. Lo que determina que algo ya es algo cierto para esa persona es el sentimiento. Lo estoy sintiendo lo que me está diciendo. O sea, esa es la clave del conocimiento. Sentirlo. O sea, esto no es que me lo está diciendo fulano, que lo leí. No, no, tú tienes que sentirlo. Entonces, ¿qué pasa? A veces tú lees algo, no lo entiendes bien, pasan dos o tres días y vuelves. Y tomas ese libro y lo lees, entonces sí lo entiendes. Por eso la importancia de la perseverancia. Carlos, tú hablamos de Freddy. Y yo decía que yo no tuve la posibilidad de conocerlo y que tú estuviste ahí durante décadas y dices tú que es porque tú habías leído algo. La verdad es que tú has leído mucho. La verdad es que, pero hay que sacarte tu plato aparte, Carlos. Hay que sacarte tu plato aparte. Este programa se llama Haciendo Neto. A mí no me gusta decir cosas que no son. Ni temas de templados. A mí me encanta estar aquí en el suelo. Yo sé que te encanta. Yo sabía que te iba a gustar. Yo me gusta, me gusta, me gusta. Yo sabía que te iba a gustar. Entonces, fíjate, a ti hay que sacarte tu plato aparte, no solamente por culto, sino por buen amigo. Cuando yo entré en CDN, les cuento acá a los que sintonizan este espacio, una de las primeras sonrisas que yo encontré fue la de Carlos Almanza. Y es la sonrisa sencilla, la cercanía. Y cuando yo dije, ¿y este hombre tan talentoso que ya yo había visto en el show de Teo Veras? Ah, sí, sí, sí. Y me echó un par de paginitas. Que tú fuiste a hacer un reportaje allá. Yo dije, este es el hombre con el que yo quiero hablar toda la noche cuando llegué a CDN. Y creo que casi, casi lo había cumplido hasta que la pandemia nos dio. Ya ustedes saben en dónde. Qué bueno que estás acá, Carlos. Vámonos a pausa. Yo estoy contentísimo. A mí me encanta esto. Y yo también. Vámonos a comerciales y ya regresamos con más. Carlitos Almanza en la casa. Carlitos Almanza está con nosotros en Siendo Néstor. Hoy con el... Con las piernas en el suelo. Tocando piso. Porque miren, Carlos Almanza es un hombre, dice él. Y yo lo avalo. Yo dormiría. Yo me gusta dormir en el suelo. Es verdad. Sí, sí, yo dormiría en el suelo. Tú vives sin lujos. Dime tú, ¿cuál es un placer culposo que tú tengas? Por ejemplo, vino. Hay gente que dice, mi placer culposo, culposo del vino. Ahí yo gasto un ching. Tú no fumas. Sí, él no. No bebes. No. ¿Bebías? No. ¿Nunca? Me debo un par de cervezas. Ah, una copita. Está bien, pero... Oye, tampoco... ¿Y entonces en qué tú gastas? De verdad. ¿Qué? Bueno, yo te diría... Antes he gastado mucho en música, en libros. Ya yo he parado toda esa compradera porque con la tecnología estoy conectado siempre a todas estas plataformas Disney+. 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 Se empezó ahora. Oye, por cierto, que tú fuiste de los primeros que habló de Amazon acá en el país. Me chismearon. Y crees que tiene un máster comprando en Amazon, me han dicho. Muchos años, sí. Yo fui de los... Yo no diría de los primeros, pero cuando Amazon comenzó como una gran librería. Después fue que agregaron cosas y ya ellos venden de todo. Pero sí, realmente yo compraba muchos libros. Por ejemplo, el interés mío por la economía, me di cuenta de que todo gira alrededor de lo económico. Y digo yo, bueno, yo tengo que ponerme a leer. Pues yo soy un autodidacta. Totalmente. Prácticamente, ¿verdad? Entonces, yo dije, empecé a comprar libros de economía y descubro, por ejemplo, en Oxford se dice que la historia de la economía es la madre de todas las ciencias sociales. El que sabe de la historia de la economía puede manejar cualquier ciencia social. Oye, qué interesante. ¿Cuántos libros tú te has leído, Carlos? No sé. Pero no es la cantidad. Ok, pero ¿cuál es tu libro de cabecera? ¿O tienes varios? Bueno, me gusta El misterio de las catedrales de Fulcanelli. Me gusta La vida impersonal de Joseph Benner, que lo pueden buscar gratis, está en PDF. Ah, mira. Búsquenlo. Y una cosa extraña, porque ese librito, daba un librito por lo pequeño, de volumen, de la manera más rara, por eso es que no existen las coincidencias. El término sincronicidad, no confundirlo con sincronismo, el término sincronicidad, que lo crearon los psiquiatras, es el estudio de las coincidencias. Entonces, estoy un día en el rinconcito del libro, tú no llegaste a conocerlo, era una, ahí en la Padre Villini, la calle, en la zona colonial, una puertecita, entraba ahí, se especializaba ese señor en vender libros de este nivel. Ay, qué pena que ya no está. Ya murió la señora, bueno. El asunto es que yo estoy ahí un día y hay dos personas y me dicen, mira, por favor, usted podría ayudarnos, nosotros no sabemos mucho de esto, ¿con qué libros comenzamos? Digo yo, bueno, pero yo creo que usted puede pasar con esto y le enseño unos libros y viene un señor que está casado con la hija de la señora dueña de la librería. Sí. Y viene y dice, Carlos, mira, yo te he escuchado hablando de ti, tú tienes un desarrollo espiritual profundo, este librito es muy bueno, y lo saca. Y yo lo veo, la vida impersonal, y lo abro, y veo estos párrafos con esta letra chiquitica, numerados cada párrafo. Aprovecho que él da una vuelta, lo cierro, y vuelvo y lo pongo de donde lo sacó. Sigo hablando y ayudando a la gente, que yo, ok, después me voy ya, le digo a la doña, ¿cuántos son tantos? Y vuelve el tipo, no dejes de llevarte este libro. La vida impersonal. ¿Cuál es el autor? Joseph Benner, norteamericano. Él lo escribió eso en 1916, por ahí, más o menos antes de la Primera Guerra Mundial. El asunto es que, yo digo, por complacerlo a él, digo yo, bueno, esto costaba 100 pesos, y yo digo, está bien, dámelo, me lo llevo. Cuando llego a mi casa, digo yo, dame ver qué fue lo que este hombre me metió aquí. Cuando lo abro, oigan cómo comienza. A ti que lees, a ti que durante años has estado buscando en libros, en filosofías, en religiones, algo que tú a ciencia cierta no sabes qué es lo que estás buscando. Tú estás buscando la paz, la tranquilidad. Tú estás buscando esto, encontrarte a ti mismo, digo yo. Yo me incorporé de donde yo estaba, digo yo, esto me está retratando a mí, porque esto mismo que está en el libro, por eso había yo pasado. Por eso digo, no existen las coincidencias. Porque si él, si él, si esta fuerza universal no hubiera querido que yo... Conspiró para eso. Exacto, porque el tipo me dijo, ya cuando me iba, Carlos, no deje de... No lo deje. Digo yo, pero vea qué joroba esto. Mira. Entonces yo lo que, a partir de ahí, lo que hacía era que compraba hasta 10, y los regalaba. Ah, mira. Y les regalaba a la gente, que yo creía que más o menos... ¿De qué alguno? El problema es que no aparece ya físico. Bueno, pero no importa, lo podemos imprimir, ¿verdad? Sí, sí, porque eso está en PDF, así mismo lo busca la vida impersonal. Yo lo voy a imprimir, le voy a dar esa tarea a la producción de este programa. Lo voy a imprimir y yo te voy a pedir a ti que me haga una dedicatoria, que yo no la voy a ver, óyeme, yo no la voy a ver hasta el día que salga este programa. O sea, tú tienes que escribir la dedicatoria y yo la voy a ver el día que salga este programa. Óyete pedacito, cuando aprendas a aquietarte, no habrá enfermedad que pueda tocarte, ni adversario que pueda derrotarte. Eso está en ese. Eso está en ese. Tienes que aprender a aquietarte, porque la mente, tú sabes, genera cerca de 60 mil pensamientos diariamente. Eso es. La mayoría... ¿Ese es tu consejo para mí? Pensamientos repetidos, eso está en el libro. ¿Ese es tu consejo para mí? Ya. O sea, no esperaste al día. Cuando aprendas a aquietarte, no habrá enfermedad que pueda tocarte, ni adversario que pueda derrotarte. Qué bien. Eso es lo que se llama greña. 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 Mira, Carlos, óyeme una cosa. Hay gente que dice que tú has leído tanto porque tú no te has casado. No tanto por eso. Que tú tienes tiempo para leer porque tú no te has casado. Puede ser, sí, sí. ¿Por qué no te has casado nunca? Bueno, tienes razón porque no he sentido la necesidad. ¿No? No he sentido la necesidad. No sé. Quizás quisiera tener una buena compañera. Tiene que ser una compañera que más o menos tenga una mentalidad algo afín a mí. No es fácil. A mí me gusta trabajar. A mí me gusta hacer cosas. También, a mí me gusta todo. Porque, oye, la ventaja que tenemos las personas. Pero tú sabes cocinar, por ejemplo. Yo no decido que las mujeres nada más te lo van para cocinar. Pero hay mujeres que tienen esa habilidad maravillosa de cocinar. Yo no, no. ¿No sabes cocinar? No, yo. O sea, por ejemplo, la mujer que esté con carne de masa tiene que saber cocinar bien. Oye, es una gran virtud. Pero yo no soy muy exigente a la hora de comer. ¿Un sándwich con jamón y queso? Yo no soy tan exigente. No, no, no. Yo soy de guerra. Yo soy de guerra. Yo le meto mano a lo que aparezca. Yo no tengo mucha... Otra cosa. Tiene que ser muy culta. Porque si no, tú te aburrirías. ¿Qué te digo? Porque a veces, yo he leído de matrimonios que realmente ha habido una disparidad muy grande. Y funcionan. Ok. Quizás el hombre fue a la universidad, se graduó de tal carrera. Sí. Ella no tanto. Pero se llevan muy bien. Porque es que el amor es tan poderoso que trasciende eso, esa diferencia. Sí, de acuerdo. Yo creo que es por ahí que anda la cosa. O sea, el amor... Sí, el amor no tiene que ver con esos prototipos. Exactamente. No, 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 olvídate. Si tengo que adaptarme a ella, me adapto. Y ella sí tiene que adaptarse a cosas mías. Entonces ahí ya hay una comprensión. Tú te dices que tú no has sentido la necesidad de casarte. No. Ni de tener una pareja formal. Yo he tenido pareja, pero... Pero... ¿Qué te digo? Quizás las inquietudes mías me obligan a volver a estar solo y ese tipo de cosas. Pero... No he sentido... A veces digo... Yo necesito una compañera buena. Sí. Una compañera trabajadora, una compañera que me ayude. Porque yo entiendo que hay momentos que siento esa necesidad. Es que, por ejemplo, tu madre partió de este plano. Esos son momentos que marcan, que obligan a la reflexión, que obligan a ver las cosas de una manera diferente. Sí, porque cuando mamá comenzó ya estaba muy mal, yo no dormía y pensaba, ¿y cómo yo voy a concebir la vida ahora sin ella, sin verla? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no voy a poder, no voy a poder. Pero, ¿qué va? Esta fuerza tan poderosa que tú duras meses triste, muy triste, vacío. Bueno, todo el que ha pasado por esto, lamentablemente todos tenemos que pasar por ese trance, por ese momento tan difícil. Es decir, va pasando, va pasando, pero tú tienes mucha razón. Esos son de los momentos que uno dice que necesita esa roca, ese apoyo al lado tuyo. Es correcto eso. Eso tiene toda la razón. Vamos a ver lo que pasa, porque yo estoy que le entrego todas estas cosas, ese esfuerzo universal y digo, que sea, estoy preparado ya, estoy listo para ello. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa después de los comerciales. Vamos a regresar ahora en Minuticos acá con Carlos Almanza. Ya venimos. Regresamos con más a este espacio, siendo honestos, hoy yo feliz además de tener a Carlos Almanza acá con nosotros y yo me imagino que ustedes también les prometí una conversación exquisita y no me he quedado corta. Yo estoy contentísimo aquí. Estoy en mis aguas. Estoy en mis aguas, olvídate. Yo estoy de acuerdo. Carlito, la música ha sido para ti un elixir. Bueno, sí, precisamente esas son de las cosas que me permiten sobrellevar esto. Decía Aldous Huxley, el intelectual, la familia de intelectuales británica. Después Aldous se mudó de Inglaterra a Hollywood y ahí dedicó su vida a hacer guiones. Pero tiene una frase que para mí tiene un poder tremendo. Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo que es inexpresable es la música. Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo que es inexpresable es la música. Mira, yo he presentado en el Hotel Jaragua, Gato Barbieri, una serie de jazzistas. Yo es el que lo presento cuando vienen al país. Y cuando estamos en el camerino compartiendo, yo le pregunto casi a todos, ¿de dónde te sale la música? No puede explicarte de dónde. No puede explicarlo. La música es un misterio. Eso es un misterio. Uno no sabe de dónde que le sale eso. Entonces, hay otra... ¿Tú tienes alguna predilección por música? Tú escuchas de todo. Yo sé que tú tienes una... Yo oigo jazz. Yo era muy rockero. Me gusta el rock. Yo era un rockero de esos rockeros pesados. Cuando estaba, por ejemplo, Jethro Tull, Led Zeppelin. Todos esos grupos pajonudos, greñudos. ¿Tú fuiste a Greñudo? Sí, claro, claro. Te voy a buscar una fotito de Carlos Greñudo. Es que gocen. Y tú me vas a decir como, ¿cuántos días que tú pasabas sin lavarte los cabellos? No, y con una barba. Mi barba y mi pajón. Pero ahora oigo... Bueno, yo oigo, como tú dices, yo oigo de todo un poco. Porque si hay un merengue bueno, lo oigo. Pero cuando tú empezaste a escuchar música, ¿cuál era el formato? Era, bueno, es la edad, evidentemente. Long play. ¿Era LP? Las portas. Primero LP. Long play. Pero yo me sabía todos los merengues. Ajá. Yo comencé a oír merengue. Lo que pasa es que yo oía también música en inglés. Antes de aprender inglés. Yo decía muchísimo disparate, ¿sabes lo que estaba diciendo? Pero hay mucha gente que canta guachu guachu. Exactamente. Sí, y es válido. Y te dicen, claro, porque lo que les gusta es el ritmo. Exacto. Lo que lleva el... ¿Cómo fue que te aprendiste inglés? Yo aprendí solo. Yo aprendí solo. Por correspondencia. Y francés, por correspondencia. O sea, que tú crees en el modelo que ha implementado educación, de educación a distancia. Yo he estado viendo eso y a mí me gustaría trabajar en ese proyecto. Yo soy sincero, sí. Porque a mí me gusta enseñar. A mí me gusta explicarle las cosas a la gente. Pero estoy notando como que las pocas cosas que he visto, digo yo, y la gente estará entendiendo esto. A mí me gusta repetir mucho. Sí. En radio y en televisión. Para que se queden fijas las ideas. Exactamente. Es el rol del maestro. Por eso tú ves que a veces te digo una frase. Dos veces, claro. Y te la vuelvo a decir. Eso no se me va a olvidar. Exacto. Porque me doy cuenta de que no es como si estoy leyendo algo que digo, yo no entendí bien esto. Déjame leerlo otra vez. Aquí no. Aquí en televisión y radio la tiraste y fuera. Entonces, señores del Ministerio de Educación, esto no es un tema de política ni que estamos buscando que le den. No, no, no. Nada de eso. Carlos Almanzar, no solamente que, bueno, los estudiantes de la República Dominicana se harían un lujazo de tenerlo como maestro. Es más, yo voy a ver esa clase. Y yo pienso, no sé si tú coincides conmigo, en que muchos de nosotros deberíamos volver a ver todas esas clases que está dando el Ministerio de Educación. Si tuviésemos tiempo, volver a las bases nunca está de más. Yo veía una clase de matemática y yo dije, bueno, menos mal que no soy yo la que le tiene que hacer esa prueba pronto. Porque ahí sí que, miren, hay una chica, una maestra de matemática muy, muy linda y muy didáctica. A mí lo que siempre me ha preocupado de la televisión educativa es que es muy aburrida. Sí. Entonces, nunca me ha gustado eso. Por ejemplo, en el programa de Freddy yo hacía un segmento de cosas insólitas, pero yo las motivaba primero. O sea, hacía una motivación. Y luego entonces, ya yo tenía previamente grabado un audiovisual. Yo mismo lo escribía, lo grababa, le buscaba las imágenes, pero antes de eso lo motivaba. Pero hay que motivarlo alegre, contento, con ejemplos sencillos, para que no se te aburra, para que no se te vaya la gente. Yo me doy cuenta cuando yo te he dado una conferencia, que yo he dado cursos de oratoria, me doy cuenta del interés de la gente que cuando el tiempo pasa, ellos están todavía así. ¿Tú sabes por qué? Porque yo voy metiendo ejemplos, anécdotas, ejemplos, anécdotas, anécdotas. Y no se me aburren nunca, nunca. Yo no permito que se me aburra nadie. Porque si veo que no le está interesando el tema de una vez, cambia eso. Eso es lo que hay que hacer. Entonces tú me dices que tú escuchabas inglés hasta antes de saber inglés. Sí. Y en los merengues, ¿pero tú bailas bien? Bueno, cuando estoy encendido... Sí baila. Me pongo... Sí baila, sí baila. Pero hablando del merengue de la República Dominicana, Carlos, mira, yo siento que se ha hecho un esfuerzo interesante en los últimos años por llevarlo a un nivel de dignidad. No en el sitio en donde debe estar, pero siento que hay un nivel de dignidad. Hay nuevos géneros. Estos géneros de los que ahora... Bueno, yo no los entiendo. A mí no me gusta el dembow, lo digo francamente. No me gusta el dembow, no me gusta... ¿Cómo es que se llama lo otro, muchachos? Trapp. ¿Ah? El trap. No me gusta eso. El trap. Es que no lo entiendo. Yo no puedo decir que algo me gusta si no lo entiendo. Entonces, cuando estos chicos hablan, yo no les entiendo nada. Entonces, digo, ¿qué es lo que voy a bailar? Bueno, realmente yo estoy contigo. No sé, porque yo cuando escucho una canción, no importa el idioma en que se haya concebido, para mí tiene que tener algo básico, tiene que tener armonía, tiene que tener cierta calidad. Yo me doy cuenta, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas no solamente aquí. Tú vas a Estados Unidos y hay muchísima basura. En el hit parade, tú coges la revista Billboard, yo que manejo eso toda la semana, porque hago radio con esa música, dentro de Locos por el cine. Dentro de Locos por el cine, ustedes hablan de música. Yo tengo que buscar la música siempre. Porque, imagínate, yo soy un tipo de música, esencialmente. O sea, yo no puedo vivir sin música. Porque, repito, la música, como decía, creo que fue Beethoven, es una revelación más elevada que la filosofía. La música es una revelación, una revelación más elevada que la filosofía, porque la filosofía cae mucho en las especulaciones. Especulan esto, que él tiene una teoría, el otro otra teoría. Pero, volviendo a eso, o sea, para mí tiene que tener eso básico. Si no lo tiene, para mí, te digo, encuentro muchos disparates en el hit parade de Estados Unidos también. Muchísimos disparates. Pero hay muchísima gente jovencita, porque no vayan a pensar que es que... Hay mucha gente joven de 22 años, 23 años, haciendo música muy buena en el hit parade de Estados Unidos, por ejemplo. Y yo pongo esa música, yo la pongo en el programa de cine. Yo la pongo. Shawn Mendes. Sí, muy bueno, Shawn Mendes. Harry Styles. Son gente jovencita, pero hacen cosas de mucha calidad. The Weeknd, que va a estar en el espectáculo. ¿Te gusta Lady Gaga? Sí, Gaga tiene cosas buenas. Gaga es inteligente. Sí. Gaga es talentosa, es buena. Es un artista. Eso tiene que ver, eso es edad. No, 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 no. Es mi paria está lleno de gente de veintitantos, veintitrés, veintidós años, haciendo cosas de mucha calidad. De mucha calidad. Harry Styles. O sea, muchísima gente haciendo cosas de calidad. O sea, eso no tiene que ser de que por edad, porque es que... Hay gente que dice, lo viejo siempre fue mejor. Por ejemplo, hay gente que es fanática de Beatles. Entonces, no hay nada como Beatles. Pero no debemos encerrarnos, es lo que yo digo. Porque, yo te lo digo, yo era un greñudo. En esa época de los Jethro Tull, Led Zeppelin, tríos como Emerson, Lake, and Palmer, toda esa greña. Kiss. Eso es lo que yo oía. Eso era lo que yo oía, las cosas pesadas. Tú ves, cosas no solamente de música dura, sino de contenido. Cuando tú veías las letras de esas composiciones de Jethro Tull. Es decir, yo oigo eso todavía. Yo lo oigo. Yo estoy suscrito a servicios. Bueno, de eso que se suscribe la gente, paga tres, cuatro dólares mensuales, y tiene todo tipo de música, porque eso está así ya. Pero también oigo lo de ahora. O sea, tú no puedes quedarte en lo de atrás solamente. Tú tienes que estar, y más nosotros los que trabajamos en comunicaciones. Claro. Tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo ahora. No puedo decir, ah, no, porque a mí la única música que me gusta es la de los 70, la de los 60, la de los 80. Tú no te puedes quedar ahí. Tú tienes que estar escuchando, porque el talento va a estar en cualquier época. En todas las épocas han habido mediocres, malos y muy buenos. En todas, porque el hombre es eso. El hombre es eso, claro. Las redes sociales, la facilidad de compartir por internet, ha permitido que mucha gente tenga una plataforma para lanzar su cosa, darse a conocer. Y dentro de eso hay mucha basura, hay mucha porquería, porque hay que reconocerlo. Hay cosas que yo ni me molesto en oírlas. No me pido mi tiempo en eso. Yo estoy contenta porque hemos tenido en esta fase en la que volvimos al estudio a dos personas muy cultas. Bueno, a varios, pero en el caso de esta nueva etapa hemos tenido a José Antonio Rodríguez y a Carlitos Almanzar. José Antonio, bueno, un bohemio, ¿no? Esta época de la trova, etc. Vitico se fue este año. Lamentablemente. Lamentablemente un músico también que formó a muchos. José Antonio me creó un nombre de una frase, de una sección. Carlos Almanzar, fuera de todo. ¡Wow! Óyeme la greña a esto. Óyeme la greña, fuera de todo. Él dice, es que este tipo, este tipo te va a hablar de mil cosas. Porque yo entiendo que los que trabajamos en comunicaciones debemos tener sensibilidad para muchas cosas. Así es. O sea, nosotros tenemos que ser sensibles a la parte económica, a la parte científica, ecológica. O sea, un buen comunicador que no le duele a ver una playa contaminada. Oye, no puede ser. Tienes que tener una fibra. Yo estoy de acuerdo. Tienes que tener eso. No tienes que tener una fibra. La fibra se te tiene que mover. Porque fibra tiene todo el mundo. It's in the blood. It's in the blood. Está en la sangre. ¿No hay una canción que suena algo así? O hay una de Shawn Mendes, sí. Creo que se llama así. Sí, creo que es una de Shawn Mendes. Tú sabes que Shawn Mendes es el novio de nuestra amiga Camila Cabello. Esa es mi amiga. No, no, claro. Esa es mi amiga, mi hermana. Ahora, no me gustó cómo se transformó el pelo ahora hace poco. ¿No te gustó? No, no, no. ¿Por qué? La llamé de inmediato. Yo no, no, no. Tú tenías tu pelo muy chulo, muy lindo. No te estoy conociendo. Mira, Carlos, vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos yo quiero que hablemos de una de las grandes afinidades que nosotros tenemos. Tenemos muchas. Sí, sí. Pero el cine nos ha unido. Ah, sí, sí. Porque tú me hablas de todos esos festivales. Sí. La mostra de Venecia, todo eso. Tú eres una greñuda. Sí, yo soy una greñuda arreglada. Tú eres una greñuda. Arregladita. Vamos a regresar en minutos acá en Ciendonesco. Una de las razones por las que estamos acá en el suelo no solamente es porque estamos con nuestro cable a tierra, sino porque también yo quería que ustedes vieran que Carlos Almanzar está ágil, está delgado, ha hecho mucho ejercicio recientemente. No se tuye, dice por ahí alguno. Está tuyío. De tuyío no tiene nada, Carlos Almanzar. No, lo que pasa es que yo tengo ya mucho tiempo corriendo por la mañana. ¿En dónde estás trotando? ¿En el Mirador? En el parque de las praderas. Ah, yo trotaba allí hace algunos años. Yo vivo ahí por ahí. Entonces, mira qué pasa, y esto es bueno que lo tengan en cuenta la gente. Tenemos que cuidar nuestra salud, ¿verdad? Eso es algo básico, esencial, que no hay ni qué decirlo. Con ejercicio, dietas, que no exageremos lo que comemos, ¿verdad? Pero también, oigan bien, serían tres patas. Dietas, ejercicios, pero esta para mí quizás es la pata más importante. La tranquilidad por dentro. No hago nada con tener ejercicio, dieta, muchas frutas, muchos vegetales, todo ese tipo de cosas. Si esto no está tranquilo, no vale la pena. ¿Para qué? Es un balance. Es un balance, pero esas tres patas, la pata principal es la tranquilidad aquí. Tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que estar, por eso te dije hace un ratito, cuando aprendas a aquietarte, no habrá enfermedad que pueda tocarte, ni adversario que pueda derrotarte. En lo que sea, tú serás la número uno. Cuando aprendas a aquietarte, porque surgirán cosas de allá adentro, que están dentro de cada uno de nosotros. Entonces, porque yo era, no, no, vamos a correr, a comer mucha fruta. Y que yo, ¿qué? Pero me faltaba conseguir esa otra pata. Ese balance, ese balance. Pero ya sí me convencí, ya sí me convencí. Entonces, a diario me retiro una o dos veces y trato de estar en silencio conmigo, solo. Hay cuatro golpes para uno acercarse a esa quietud por dentro. No juzgar a nada ni a nadie. No estar en contacto con la naturaleza. Son cuatro. Déjame ver si me voy acordando ahí. Sí, porque fue ahora que me cruzó eso. Porque para mí eso es importantísimo. Pero ese de no juzgar a nada ni a nadie. Permanecer en silencio. Tratar de hacer meditación y contacto con la naturaleza. Ahí están las cuatro. Cuatro golpes. Porque que si no, ah, soy exitoso en mi carrera, yo gano muchísimo cuarto, soy vicepresidente de un banco y me gano muchísimo cuarto. Y si aquí no hay tranquilidad. El dinero no te la va a dar. Porque el dinero lo que te va a dar son cosas de afuera. Y el que está buscando esa supuesta felicidad solamente afuera se va a guayar en buen dominicano. Que lo sepan. Carlito. Se va a guayar. Se va a guayar. Tú dices que el deporte ha sido tu salvación siempre. Que cuando la cosa está complicada, tú te vas para el deporte. Pero tú eres una estrella. En trabajo. Yo siempre trabajo deporte. Bueno, yo jugué béisbol hace muchísimos años. Tú llevas adelante la modelo fanático. Sí, estamos todavía ahí. Y entonces... ¿Cuántos años tenés la voz de fanático? Como... Yo no tengo todo ese tiempo. Pero ese programa se fundó hace 15, 16 años. Ah, pero tú tienes un tiempo. Pero yo no tengo... Yo no fui de los que comenzó. Ya. Pero un día estaba que echando sin careta. ¡Tum! Y me dieron un faul. ¡Tum! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Entonces dije ahí mismo. Me asusté un poco. Porque el deporte requiere estar preparado para coger cajetas. O sea, tú no estabas preparado para ser un atleta de alto rendimiento. Bueno, porque uno tiene como... Esa no es la tu predilección. Exactamente. Porque yo tengo otras inquietudes. Ah, claro. Está claro. Yo me siento contento con lo que hago. Dime una cosa. Cuando oyes... Bueno, este programa lo transmitimos los domingos a las 10 y pico de la noche. Ya son casi las 11. Normalmente un domingo a las 11 de la noche, ¿qué estás haciendo tú? Viendo alguna serie en Netflix. ¿Cuál te ha conquistado recientemente? Porque es que ahora Netflix uno ya lo aborda como cine. Un candito de dama me gustó mucho. La de la niña de... De la ajedrez. Bueno, están pidiendo una segunda temporada. Tú sabes que los juegos de ajedrez han crecido a nivel exponencial. Las ventas en Europa por esta serie. Es una cosa increíble. No tengo el dato específico de cuánto son. Pero el impacto. También me gustó mucho de las recientes Rachet. Mildred Rachet. Que es la precuela de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Atrapado sin salida. Esta serie es como la precuela de esa película aquella de Jack Nicholson. Buenísimo. De Milos Forman. En estos días yo estaba viendo Apocalipsis Now. Ay, esa es la mejor película de guerra que se ha hecho. De Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. La mejor película de guerra de todos los tiempos. Y esa película casi quebró económicamente a Coppola. Francis Ford Coppola que produjo, porque él no produjo la primer Padrino, pero la segunda sí. Que para mí es mi favorita de las tres Padrino. Es la segunda la tuya. Esa película da para ser dos. De tan completa que es. Pueden salir dos películas de la Padrino 2. Entonces, con el dinero que él tomó de ahí, fue que se embarcó en este proyecto de Apocalipsis Now. Ahí le dieron, creo que uno o dos ataques al corazón a Martin Sheen durante la filmación. Porque en esa época Martin Sheen era un alcohólico. Y lo agarraron varios ciclones. Se dice que Francis Ford Coppola dormía con un revólver al lado para hacer un tiro. Casi a punto de la desesperación. Porque el proyecto no terminaba y no terminaba y no terminaba. Y es una película, repito, interesantísima. Sí, no sé para ti, para mí es una película que habla de la estupidez de la guerra. Pero vista desde la perspectiva de la violencia en primera persona, registrada en primera persona. Porque él ridiculiza, él ridiculiza la guerra en algunas acciones. Es una película maravillosa. Por ejemplo, cuando viene el personaje de Robert Duvall, cuando iban a atacar era como música clásica. Exacto. Oye, es uno de los pedazos a los que tú te refieres. Exactamente, tal cosa. Es una, repito, para mí es la mejor película de guerra. Stanley Kubrick hizo Full Metal Jacket, nacido para matar. Pero yo no creo que llegue al nivel de Apocalypse Now. No le llega. Y hay otra interesante. Bueno, Platón, Pelotón, de Oliver Stone. Es una película buena también, basada en experiencia de él cuando tuvo la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es un conflicto que todavía a mí, por lo menos, me atrae mucho. Me atrae mucho. Y Apocalypse Now se desarrolla precisamente la guerra. Yo creo que de los temas más desarrollados en sí. Bueno, las tres que mencioné. Sí. Vietnam. De los temas más desarrollados en sí. Vietnam, la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé cuántas películas hizo la Segunda Guerra Mundial, no puedo tener el dato, pero es prolífico. Porque además yo creo que la Segunda Guerra Mundial, al ser la primera guerra mundial registrada desde el punto de vista audiovisual, generó odio mucho para esto. Yo he hablado con militares, señores, que llegaron a ser generales aquí en el país. O sea, estamos hablando de que eran coroneles, tal vez, en la guerra del 65. Y me dicen, Carlos, que Dios no permita nunca que tú estés en medio de una guerra. Fueron gente que estuvieron al lado de Camaño, cogiendo cajetas, duro, duro. Y me lo han dicho así. Militares, que se supone que un militar nace con esa vocación para enfrentar lo que sea. Porque el civil oye tres tiros y de una venta bajo la cama. Fue cuidado. Fue el civil, pero el militar no. El militar oye unas ráfagas y se queda como si nada, porque esa es su vocación. Así es. Está entrenado para eso, ¿entiendes? Pero eso de las guerras es terrible. Pero el cine es tan chulo. A mí me gusta el cine, si tú me preguntas, ¿por qué? Porque el cine es la totalidad. No hay un tema que no se trate en cine. Ahí se trata todo. Todo, todo. Por eso el cinéfilo, que es lo que somos nosotros, o sea, somos amantes del cine. Nosotros no tenemos pretensiones de ser críticos ni nada de eso. A los que nos gusta el cine de verdad, tenemos que tener como ese abanico abierto para interesarnos por tantos temas que son planteados por el cine. El cine es cultura. O sea, es cultura que te están llevando ahora a tu casa, ¿verdad? Con todas estas plataformas streaming y toda esa cuestión. Es decir, tú aprendes de todo un poco. Por ejemplo, en Gambito de Damas, yo no sabía que a las niñas huérfanas, en los años 40, 50 en Estados Unidos, en esos orfanatos le daban todos los días una cápsula de un tranquilizante. Mira, esto es vitamina. Dos cápsulas. Una de vitamina, pero le daban una de tranquilizante. ¿Tú sabes la cápsula que nos tenemos que tomar nosotros? La de despedir el programa, cosa que es como un veneno para mí en este momento. Porque lamentablemente se me acaba el tiempo. Y mira, y eso sí es una cosa mala. Porque yo tengo tanto de que hablar con Carlitos de Almanzar, que yo soy capaz de hacer siendo en estos Carlitos de Almanzar dos. Claro que sí. Aunque dice por ahí que no hay segunda parte buena. ¿Tú crees en eso? No, porque el padrino dos. Exactamente. ¿Qué pasa? Exactamente. Carlitos, amigo mío, gracias por estar con nosotros. Estamos siempre. Ha sido un gusto. Y de verdad estoy muy contenta de tenerte como amigo, como compañero. Gracias, gracias. Y que la vida me haya dado espacio para poder seguir aprendiendo de ti. Ahora, esta amistad no es coincidencia. Exacto. No hay coincidencias. No hay coincidencias. Las mentes afines se buscan y se ayudan mutuamente. Qué lindo. Deberíamos hacer un programa, Carlitos de Almanzar y yo. ¿Ustedes qué creen? Nos vamos, amigos. Gracias, Carlitos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Y la pandemia nos vea, porque ya uno está cambiando la forma de rezar o encomendarse. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!